Yo también, mi nombre es Hunter, soy miembro del staff del Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte y pues este, estamos emocionados de estar aquí en Lake Junalaska en un lugar tranquilo y bonito a pesar de la lluvia para este como entrenamiento metido más sobre todo donde estamos desarrollándonos como entrenadores en asuntos de salud y seguridad en el trabajo y pues este, tenemos unos 50 personas Sí, 50 participantes de las áreas de Morganton, Franklin, Hendersonville, Arden y Asheville que hoy nos acompañan junto con sus niños Nos tenemos 40 niños que están con nosotros y tenemos actividades para ellos planeadas para estos 3 días y maestros que tienen la experiencia de trabajar con niños entonces esto nos ayuda a que nuestros participantes puedan tener un momento tranquilo, sin preocupación y enfocarse en estos entrenamientos que están orientados a desarrollar nuestra capacidad como trabajadores alrededor de los temas de salud y seguridad entonces vamos a contar un poquito porque venimos desarrollando estos entrenamientos ya por cuarto año consecutivo en qué consiste, por qué razón es que tenemos esa regularidad de desarrollar estos entrenamientos y qué es lo que visualizamos con nuestros participantes dentro de sus sectores laborales Sí, pues este, como dijo Magali, tenemos ya cuatro años llevando a cabo estos retiros y después salimos a las comunidades para replicar los talleres con la comunidad en general y pues este, más sobre todo el objetivo de estas actividades es para desarrollar capacidad no solamente a nivel de la organización del centro de trabajadores sino también a nivel de los miembros, de los líderes, de la gente, de la comunidad para que tengan este conocimiento de sus derechos acerca de salud y seguridad ocupacional y también identificar estos riesgos y estos problemáticos que se encuentran en el trabajo y eso es más sobre todo el propósito de lo que estamos haciendo Muchas gracias y algo muy importante que va a suceder después de este entrenamiento primero es que los 50 participantes se convierten en entrenadores y van a ir a sus comunidades a promover la participación y a desarrollar estas réplicas de lo que en este fin de semana, en estos tres días han aprendido entonces para aquellas personas que quieren conocer un poquito más del proceso que el Worker Center viene desarrollando con los trabajadores y quien quiere participar y apoyar a los participantes que estoy muy segura que muchos de ustedes los conocen ustedes van a tener la oportunidad de venir y de asistir en las localidades en las que se van a llevar a cabo estas réplicas las réplicas empiezan en el mes de febrero son dos réplicas por cada comunidad entonces con gusto nosotros estamos con las puertas abiertas esperándolos para que ustedes conozcan un poco más el trabajo apoyen a nuestros participantes y nuestros líderes y tal vez se animen a participar y a capacitarse para convertirse en líderes Sí, buenas tardes y aquí un saludito para María Baez aquí dice, felicidades a todos los participantes una información muy importante para no estar con los ojos cerrados hay que estar informándonos, suerte a todos nos dice María, muchas gracias por ese comentario y también saludamos a Sonia Fonseca que está transmitiendo con nosotros Sonia, si tienes alguna pregunta pues comparte aquí, estamos para contestar las preguntas a medida que sea posible Y una pregunta es acerca de quiénes pueden ser entrenadores o cómo se selecciona a las personas que hoy están recibiendo el entrenamiento aquí Sí, pues eso es muy interesante porque como mencionó Magali este año tenemos unos 50 miembros de la organización que están aquí participando y para mí es muy bonito porque desde 50 como casi la mitad ha venido participando por varios años creo que ya tiene como tres años porque seguramente llegan el вниз de la miembros de la organización de todas las semanas en el tem French en el mercado se considero cảm Para nosotros es muy bonito venir aquí, capacitarnos, y como dijo Magali, salir después a las comunidades para replicar estos talleres que están basados en, no solamente como nosotros estamos enfrente, como para dar la información, sino que está basado en métodos de educación popular, de trabajar en grupos pequeños para resolver problemas. Entonces, para mí está muy bonito el taller. Y una cosa que es importante para que tengan en consideración a aquellas personas que en este momento están teniendo estas inquietudes de cómo conocernos un poquito más, hoy tenemos 50 participantes, los 50 participantes van a ir a hacer réplicas de facilitación en sus comunidades, entonces cuando ustedes reciben una invitación de ellos, vienen a estos entrenamientos, conocen un poquito del trabajo que hacemos, y si están animados a participar, entonces empiezan a participar con nosotros. El único requisito para que ustedes puedan participar de entrenamientos como este, que son tres días, en las que le brindamos los recursos y todo lo que ustedes necesitan para prepararse, es terminar los tres días por completo y luego hacer réplicas de facilitación. Y obviamente cada mes nosotros tenemos una reunión mensual en cada una de las comunidades donde trabajamos, entonces participar en estas reuniones y capacitarse constantemente es el único requisito para que ustedes puedan tener acceso a este entrenamiento. Así mi gente que ya saben que no se tienen que preocupar si tienen algún problema de estatus legal, si tienen algún inconveniente, lo único que solicitamos es tu participación, para que te eduques, para que aprendas y como decimos anteriormente, de trabajador a trabajador. Aprendemos cada uno de nosotros para enriquecernos y educarnos cada día más, para poder seguir luchando con nuestros derechos, que para eso tenemos nuestra organización, el Centro de Trabajadores del Oeste, de Carolina del Norte, que estamos para ti y para mí. Y damos un saludo a las personas que se están comunicando, que se están poniendo en contacto con esta transmisión en vivo, a Carlitos, a Alejandra Bautista, a Alfonso Cruz y Viviana Hernández, un gran saludo para ellos. Y compañeros, finalmente, si a alguien que está viendo esta transmisión le interesaría saber, quiero participar, quiero asistir, ¿en qué puntos ustedes dan capacitación? ¿En qué zonas de todo el oeste de Carolina del Norte? Estamos en Arden, es nuestro lugar de concentración, la parroquia de San Bernabás, y es un punto central porque tenemos participantes que vienen de Henderson, de Fletcher y de Ashley. Y si quieren participar, pueden llamar al 828-409-4834 y con gusto les damos las indicaciones y el calendario de las fechas siguientes donde ustedes pueden participar. Y también estamos presentes, tenemos lo que nosotros llamamos círculos de liderazgo, como mencionó Magali en Arden, que es para Hendersonville, Asheville. También tenemos un grupo en Morganton, y pues puede comunicar con el mismo número para Morganton. Y también tenemos una presencia en Franklin también. Entonces, esas son las tres comunidades donde estamos presentes. Y creo que una manera fácil para estar en contacto con la organización también es como si quieres hacer like a nuestra página de Facebook, que es WNSC Workers' Center. Y puedes hacer like y mantener informado de lo que estamos haciendo en la organización.